El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó un presupuesto de 498 millones de pesos para los partidos políticos en el ejercicio 2022. La consejera electoral Claudia Alejandra Vargas Bautista explicó que alrededor de 117 millones y medio de pesos serán distribuidos entre los partidos con registro nacional y alrededor de 380 millones y medio de pesos se repartirán entre partidos con registro estatal. Esta decisión porque es importante que la ciudadanía conozca cómo y de dónde sale la cantidad de financiamiento de los partidos políticos y que no es una decisión que este Consejo General el asignar dicha cantidad o el restarle o el incrementarle. En virtud de la obligación misma de este instituto es aplicar la ley y es la ley la que establece que el cálculo debe realizarse de esta manera. También es preciso señalar que la distribución de dichos financiamientos públicos a cada uno de los partidos políticos según su porcentaje de la votación se revisará en el momento posterior cuando se concluyan las impugnaciones y se tenga certeza de los partidos políticos que tendrán derecho a dichas prerrogativas al mantener su registro. La consejera hizo esta aclaración porque hubo quienes malentendieron que los 380 millones de pesos serían entregados solamente a los dos partidos con registro estatal. El futuro y hagamos. Sin embargo, será repartido entre todos. Diego Hernández, representante de Hagamos, suscribió esta aclaración. Desde Hagamos, decimos, no pretendemos beneficiarnos de alguna manera de esta laguna legal, simplemente señalar, sobre todo a la ciudadanía, que nosotros nos estaríamos ajustando al porcentaje de votación que recibimos con lo que la ciudadanía nos benefició y que este sería el monto que por ley y en equidad con los demás partidos políticos estaríamos recibiendo. Es cuanto, gracias. Juan José Ramos, representante del Movimiento Ciudadano, agregó. Sería ilógico sostener que un partido con un 5 o 6% de votación tenga 200% más de presupuesto de financiamiento que un partido que tiene el 33%. Parece ser que el único que en su momento lo vio y hay que reconocer su habilidad, ahora entiendo por qué se llama futuro. Pedro Kumamoto hizo una ley pensando en recibir un futuro próspero con un financiamiento muy elevado. ¿Cuánto, presidente? Para gasto corriente del EPC, el presupuesto proyectado es de casi 140 millones y medio de pesos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.